Te ama ella, te ama ella, te ama ella Andas triste por ahí, diciendo que nadie te quiere a ti Si te dijo que no, compréndelo, quiso decir que sí porque te ama Ella me lo dijo a mí, te ama, ahora puedes ser feliz Haz el caso y búscala y otra vez ofrécele tu amor En sus ojos verás que al verte a ti se iluminarán porque te ama Ella me lo dijo a mí, te ama, ahora puedes ser feliz Te ama ella, te ama ella, anda búscala y vuelve a ser feliz Andas triste por ahí, diciendo que nadie te quiere a ti Si te dijo que no, compréndelo, quiso decir que sí porque te ama Ella me lo dijo a mí, te ama, ahora puedes ser feliz Te ama ella, te ama ella, anda búscala y vuelve a ser feliz Haz el caso y búscala y otra vez ofrécele tu amor En sus ojos verás que al verte a ti se iluminará porque te ama Ella me lo dijo a mí, te ama, ahora puedes ser feliz Te ama ella, te ama ella, anda búscala y vuelve a ser feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!